Ya pues pasó la marejada que duró cuatro días, quizás cinco, y pues estamos caminando por la zona donde estaba totalmente inundado. ¿Qué es lo que está pasando? y aquí vemos cómo desapareció la arena totalmente vemos aquí contículos de piedras y basura y tantas cosas que sacó el mar tras hora mira nada más porque era arena dorada todo esto pues no está de momento pasarán días o semanas para recuperar todo el manto arenoso todo lo que es carbón el mar este es el tipo de arena que tenemos aquí este pedacito que está todo esto cubierto de esta arena pero por este momento no hasta que se recupere de nueva cuenta no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Marens tan altas. Qué extraño se ve así la playa, totalmente mantorrocoso. Gracias. Marens tan altas. Lo que hace la naturaleza, es arena totalmente solidificada. Marens tan altas. Marens tan altas. Marens tan altas. Marens tan altas. Marens tan altas.